Ya lo vio a Nilmar, 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 hizo la jugada individual ¡Golazo! ¡Golazo! Gira, mira, mire lo que hace, levanta la cabeza con qué elegancia le mide arriba al ángulo superior Derecho de Mondragón, ya se quedaba Molina, no aparecía Patiño, pasaba de largo perea Volaba Mondragón, no había nada que hacer, aquí, en ese 8, es donde pone a ganar Caca, gol, Caca with the give and go through four defenders, follows up and tucks it into the corner In the sixth minute, Brazil is... La película ya la había movido, ya lo vio a Nilmar, se dirige la recepción, deja atrás el Caca le pega ¡Golazo! ¡Golazo! El movimiento de Robinho, gran jugada de Diego y después el Caca que le pega, con el balón cayendo No había forma, no había manera de llegar, mire, no le alcanza el cuerpo a Mondragón Porque el pescote es grande, ¿no? ¡Michael! Ahí el Caca recibe, el pescote, bate para el gol ¡Gol! ¡B� El gol de KK Brasil en vantágio Brasil en El gol para el Perfeito Sobra por Bucacá Bacca y Vetevelo Bate el Pugol GOOOOOO BATER 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!